El ministro y los funcionarios del Servicio Médico Legal nos han informado que ha terminado la información. En este momento ellos están trasladando a los restos de nuestros padres a una reducción, va a ser trasladado al Servicio Médico Legal de Portobón para otras pericias que tenían que hacer ellos iniciales y después los trasladan el día viernes vía aérea al Servicio Médico Legal en Santiago donde tienen todo el equipamiento adecuado para poder realizar las últimas pericias. Estamos, bueno, esto ha sido un momento para todos nosotros muy doloroso, pero necesario, como lo ha dicho Fidel también, porque el ministro ordenó esta exhumación justamente para buscar los elementos necesarios para poder terminar su investigación, que ha sido una investigación que ha durado varios años, que lo ha hecho con mucho detalle. Estamos agradecidos de esa dedicación, confiamos plenamente que el Servicio Médico Legal va a ser un trabajo de calidad porque lo han hecho muchos otros casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y esperamos que este sea un caso emblemático de la región, que abra las puertas para que haya justicia en el caso de nuestra familia, con nuestro padre, en el caso de Abraham Oliva Espinosa, que fue ejecutado junto a él y que este sea un paso inicial. Por lo que el ministro ha indicado, en términos generales, la exhumación ha surtido los efectos que él buscaba justamente, esperamos que él después informe lo que corresponde y queremos agradecerle igual la cobertura que ha tenido el caso, que nosotros no la buscamos, pero claramente ustedes han cumplido su función, su labor y esperamos que esto, digamos, llene de esperanza a muchas otras familias que esperan lo mismo que nosotros. Mi hermano, mi hermana, de mis tíos que están acá, que estuvieron presos junto a mi padre, de Javier Oliva, a quien le doy a agradecer públicamente una vez más, que fue una de las personas que inició esta investigación, hijo de Abraham Oliva Espinosa, que murió junto a mi padre el 2 de diciembre, que fueron ejecutados, fusilados por la dictadura y por los agentes del Estado que participaron. Estamos golpeados como hermanos, como familia, pero tremendamente enteros, porque sabemos que esta diligencia es necesaria y fundamental para que todos quienes participaron y que aún están con vida, en la muerte de mi padre y de los demás compañeros que fallecieron, tengan que pagar su responsabilidad ante la justicia chilena. Y creemos que esto no es como lo dije yo recién cuando le di las gracias al ministro y a la gente del Servicio Médico Legal por los trámites que están realizando, que esto no es solamente un consuelo para nuestra familia, sino que debe ser un consuelo para nuestro país, para que se sepa, con letras mayúsculas, que nunca más en Chile se pueden violar los derechos humanos. Y que pueden pasar 40 años y la justicia tiene que, con su mano, atrapar a los responsables. Y por eso estamos tranquilos, a lo mejor muy emocionados como hermanos, como familia, pero esperando que en los próximos meses ustedes como prensa, a quienes también le agradecemos la cobertura que han dado a este tema, sepan quienes fueron los responsables y sepan todas las atrocidades que se cometieron en esta pequeña comuna de Fresia, en su tenencia, como también en la provincia de Yanquí. Muchas gracias. Ministro, señora, que hay dos de los que habrían estado involucrados en este hecho y están fallecidos, que existirían otros responsables. Usted dejaba entrever algo ayer también, que incluso hoy día están libres quienes participaron en esta situación. A ver, obviamente que esto forma parte de una investigación que ha sido minuciosa. Siempre en Fresia se supo que quien cometió las violaciones a los derechos humanos más grandes se fue a escudar después de vivir al frente de la Comisaría de Puerto Montt. Conocido aquí en la zona como Juan Metralla. No debe estar muy tranquilo, René Villaruel, que se ha escudado en organizaciones deportivas para eximirse de sus responsabilidades que tuvo en los hechos criminales que ocurrieron, no solo con mi padre, sino que con muchas personas que fueron torturadas por él. Bueno, la justicia, como se dice en buen chilero, tarda pero llega y esperamos que en este caso, para la tranquilidad de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, de los hermanos de mi papá, acá está mi tía, que igual tuvo presa, mi tío Saúl, que también estuvo preso con él, tía Sonia, todos ellos también sufrieron los rigores de la dictadura. Así que yo creo que este mensaje es para el país. Y el mensaje es que, por lo menos Chile, es un país en donde ha suscrito compromisos internacionales y esos convenios internacionales protegen a los ciudadanos chilenos de la violación a los derechos humanos para que nunca prescriban. Y por lo tanto ellos que recorrieron las calles de Puerto Montt libremente 40 años, deben saber que pronto la justicia va a dar su veredicto, que es lo que esperamos. Gracias.